¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Por cobardía o por qué hablas Y cuánto tiene el amor Nada, nada te falta Un mar de tiempo en mi alma Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me salga El corazón Cuando te tengo a la venta de explosión Con ese Dios está perfecta en la ecuación Pero se me viene y me prestas atención Y cuánto tiene el amor Y cuánto tiene la venta de explosión 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 Si te quieres mejorar, que no puedo ni mirar De qué es lo que eres tu cuerpo mejor Eres el centro de tu luz, un universo para el dolor Me obligo a no gritar, de qué te quiero, de qué te quiero Yres el centro de tu luz, un universo para el dolor Me obligo a no gritar, de qué te quiero, de qué te quiero